Despacito 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 Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy damnidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos lento, después al viaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Durmo en las paredes de tu laberinto Y acerco tu cuerpo todo un manuscrito Despacito 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 This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando esté contigo I can go forever cuando esté contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos 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 Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito 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 Despacito